Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados celsius, tiempo de 4 minutos. Vamos a utilizar una ventosa para abrir un hueco. Utilizamos una herramienta de apertura metálica. Utilizamos una carta de plástico para cortar el adhesivo. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Esta es la antena superior del dispositivo. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Aquí tenemos el conector de la botonera. Desconectamos la cámara delantera. Desconectamos el flex de presión de la pantalla. Extraemos la bandeja SIM y microSD. Ahora, tenemos que retirar los tornillos de la placa base. En la descripción, os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Si te ha gustado el video, no olvidar el like. Muchas gracias. Levante suavemente la placa base del dispositivo. Levantamos el auricular. Retiramos el sensor de proximidad. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Retire el flex de carga. Utilizamos limpiacontactos o alcohol isopropílico para aflojar el adhesivo. Utilizando una herramienta de plástico, vamos a despegar la batería. Aflojamos los dos tornillos. Aquí tenemos el conector de la botonera. Tenemos el lineal de santo es un poco más. Vamos a despegar la baja. Vamos a despegar la batería. Vamos a despegar la batería. Г пост 137. Esto encourages父 profundo. Respegar la batería. Son los dos tornillos. Trasknifir la batería. Unனcado cuágar la batería. Y ya está. Antes de pegar la pantalla, hay que comprobar el correcto funcionamiento. Retiramos los protectores de plástico. Volvemos con el proceso de montaje. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.